¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Emanuel Romero a pista 99 a pista Romero, Emanuel Romero a pista Emanuel Romero, Emanuel Romero, Emanuel Romero Emanuel Romero, Emanuel Romero Emanuel Romero, Emanuel Romero, Emanuel Romero, Emanuel Romero 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 Vamos a ver el primer semifinal de Puebla Doble, 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 doble que haya el tiempo señores ¡8.70! ¡8.70! ¡8.70! ¡8.70 es el tiempo agradable para el carril número 1! Cruzado de la sentencia, carril número 2